Un saludo para todos los estudiantes y profesores que nos acompañan en este tiempo televisivo dedicado a orientar los objetivos y contenidos de matemática para las escuelas pedagógicas. Debo llamar su atención de que en este tiempo estaremos dando continuidad algunos de los contenidos que ya han sido tratados durante el inicio del segundo semestre del curso. También trataremos de contribuir al desarrollo de sus habilidades profesionales a partir de las diferentes actividades que vamos a orientar. ¿Cómo nos vamos a organizar? Primero le vamos a dar tratamiento a los contenidos del primer año en cada una de las especialidades. Y posteriormente trataremos los contenidos que deben recibir los estudiantes de segundo año igual para todas las especialidades que se están formando. Empecemos por presentar los temas correspondientes al primer año. Lo tienen en pantalla. Para las especialidades de educación infantil estaremos tratando la resolución de ejercicios típicos de fracciones y tanto por ciento. Para las especialidades de formación de profesores de secundaria básica trabajaremos las propiedades de las potencias y los radicales. Y en el caso de esas especialidades de ciencias y matemáticas trabajaremos las propiedades de los logaritmos. Concentrémonos ahora en la especialidad de primera infancia. Vamos a ver que se observa que tienen que trabajar en función de dos objetivos. El primero orientado al desarrollo de habilidades en la resolución de ejercicios y problemas típicos de fracciones y el tanto por ciento. Porque solo se puede enseñar aquello que se sabe hacer bien. Y para contribuir a ello, el segundo objetivo se orienta al desarrollo de una de las habilidades profesionales que distinguen al perfil de todas las especialidades pedagógicas. Me refiero a que todo maestro o profesor debe saber elaborar o diseñar ejercicios, tareas, actividades de aprendizaje de las asignaturas que imparte. Y este objetivo, aunque no se declare explícitamente en otras especialidades, siempre estará presente en cada uno de los temas que vamos a tratar. Empecemos por los problemas típicos de fracciones. Es importante recordar que el trabajo con fracciones se inicia desde la primera infancia mediante las nociones elementales de matemática que permiten familiarizar a los niños y niñas con acciones tales como partir, dar la mitad, repartir a partes iguales. Y más adelante, en la escuela primaria, durante su tratamiento desde primero y sexto grado, se formalizará el concepto de fracción y el trabajo con números fraccionarios. Este contenido con los ejemplos y ejercicios correspondientes lo pueden encontrar en el epígrafe 1.6 de su libro de texto. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes una idea. Se refiere a que es necesario que incorporen a las vías de solución que ya ustedes conocen la que estamos declarando como resolución por modelo a partir del significado práctico de la fracción como parte de un conjunto. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo que tienen en el ejercicio 5 del libro de texto de décimo grado. Voy a leerlo para poderme orientar en la ejecución de la vía de solución que estamos asumiendo. Alfredo y Enrique cortan caña. Alfredo corta en un día tres cuartos de lo que corta Enrique. Si entre ambos cortan 105 arrobas, ¿cuántas arrobas corta cada uno? Vamos a ver con el procedimiento que estamos proponiendo que podemos declarar la cantidad que corta Enrique que es desconocida y la cantidad que corta Alfredo que sí se conoce que son tres cuartos de lo que corta Enrique. Es decir, que entre ambos cortan siete cuartos, que representa o es equivalente a las 105 arrobas que cortaron entre los dos. Ya con estas condiciones es posible encontrar cuántas arrobas se representan en cada cuarto y a partir de ahí es posible calcular cuántas arrobas cortó Enrique y cuántas arrobas cortó Alfredo. Debo explicarles que este procedimiento es importante que ustedes lo conozcan y lo incorporen a las vías de solución que ustedes utilizan porque se emplea en tercero y cuarto grado de la escuela primaria. Veamos ahora la actividad independiente que les vamos a proponer. La primera está relacionada con que ustedes resuelvan ejercicio de los epígrafes de 1.6 al 1.10 y en ellos van a encontrar las operaciones con números fraccionarios, adición, multiplicación, división y sustracción. La segunda tarea estará orientada a seleccionar dos de los problemas que resuelvan en los epígrafes orientados y resolverlos por modelación, explicando el proceder seguido. Esta actividad deberá ser utilizada como evaluación sistemática cuando se incorporen a sus escuelas. Es por eso que les recomiendo que desde ya vayan creando una carpeta en la cual ustedes vayan guardando todas las actividades que con esta intencionalidad se les van a estar orientando durante estas actividades televisivas que van a recibir. Sus profesores tendrán en cuenta para su calificación en primer lugar la responsabilidad con que ustedes cumplan con estas actividades y la calidad con que resuelvan las tareas y el nivel de creatividad con que ustedes las desarrollen. Orientaremos ahora el tema referido al tanto por ciento. El tratamiento de este contenido aparece en el epígrafe 1.11 de su libro de texto. Es importante para un maestro saber que el aprendizaje de los contenidos matemáticos siempre está asociado a la comprensión de los conceptos y a su significado. Este es uno de los casos. Noten que cuando se comprende el concepto y aquí en la diapositiva lo estamos evidenciando, el significado de tanto por ciento, la totalidad dividida en cien partes iguales y representar una parte de ella. Cuando se comprende esta idea es fácil entender expresiones como la que estamos escuchando en estos días, la letalidad del COVID-19 es de 4,48. ¿Qué significa? Este dato que le estoy dando, que es el momento en que estamos realizando la grabación, la pueden estar comparando con la información que están recibiendo en el día en que reciben esta clase. Y a partir de que comprenden lo que significa el tanto por ciento, ustedes pueden explicarle a sus familiares cuál es la idea que se está tratando de transmitir con respecto a la letalidad del virus. Sugerimos ver las orientaciones que van a recibir los estudiantes de sexto grado al tratar este contenido en la clase del día 9 de abril a las 9 y 30 de la mañana. ¿Por qué? Porque es precisamente en ese grado de la escuela primaria donde se comienza a tratar este contenido que posteriormente se utiliza en la resolución de problemas en el resto de los niveles educativos. Ahora quisiera compartir con ustedes otra idea. Las actividades que propician que los estudiantes logren aprender y que ese aprendizaje tenga cierto nivel de durabilidad están asociadas al desarrollo de habilidades para resumir en tablas, esquemas lógicos, gráficos, mapas conceptuales, aquellos contenidos que van aprendiendo. Por tanto, los maestros y profesores tienen que aprender a hacer para enseñar a sus estudiantes cómo se hacen. Y ya que ustedes se están formando como tal, como maestros y profesores, los invitamos a aprender a hacer haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen esta actividad que les vamos a proponer. Van a estudiar el tema en el epígrafe 1.11 del libro de texto y van a resumir los tres casos en el que se presentan situaciones del trabajo con tanto por ciento. ¿Cuál es la idea? Elaborar un resumen de esos casos a partir de presentar qué tenemos, que necesitamos encontrar, cómo se procede y en cada uno de los casos deben elaborar un ejemplo que muestre cuál es el procedimiento a seguir en cada caso. Esta actividad la pueden presentar para ser valorada por sus profesores como actividad, como tarea evaluativa y es de mucha importancia que socialicen sus resultados en el grupo una vez reiniciadas las actividades docentes en las escuelas. Orientemos ahora a los estudiantes del primer año de la formación secundaria básica. Pueden observar que las temáticas que vamos a abordar están relacionadas con las propiedades de las potencias de los radicales y propiedades de los logaritmos. En ese tema, como ustedes pueden observar, nos estamos refiriendo a un objetivo orientado a la fijación de habilidades en la resolución de ejercicio en el cual se apliquen las propiedades tanto de la potenciación, la erradicación y la logaritmación. Para abordar el contenido referido a las propiedades de la potencia, sugerimos el ejercicio que tenemos en pantalla, el cual tiene como propósito que ustedes repasen las propiedades de las potencias de exponente entero que se estudian en la secundaria básica. Sugerimos resolver el ejercicio y además completarlo, elaborando dos incisos que cumplan las exigencias del enunciado que se está presentando. Deben recordar que sobre la base del concepto de las potencias de exponente entero se realizó la ampliación del concepto de potencia a potencia de exponente racional y base real. Y a partir de él se definió el concepto de raíz enésima de un número real. Luego, por analogía de las propiedades de las potencias de exponente racional, se obtuvieron las propiedades de los radicales, como se ejemplifica en la diapositiva. Para continuar su estudio, nosotros proponemos que realicen el estudio independiente del capítulo 2 del epígrafe 6 del libro de texto con los ejemplos y ejercicios que se están orientando. Es importante que recuerden que la operación de potenciación y sus propiedades que les enseñarán a sus estudiantes en la secundaria básica es la base para que comprendan el concepto de logaritmo y la operación de logaritmación que aprenderán en el nivel medio superior de la misma manera que lo han estado aprendiendo ustedes. Recuerden que tanto la operación de erradicación como la logaritmación son operaciones inversas de la potenciación. Entendiéndose esta última como que, dado dos números reales, A y B, A mayor que 0, A distinto de 1 y B mayor que 0, se llama logaritmo de base A de B al número X que satisface la ecuación A a la X es igual a B. Para el estudio de las propiedades de la logaritmación deben analizar el ejemplo y los ejercicios del epígrafe 3 del libro de texto de Onceno Grado. Para los estudiantes de la especialidad de profesor de secundaria básica les proponemos realizar la siguiente actividad independiente. Dados las ecuaciones que estamos presentando, ustedes deben verificar para A y B que cumplen las condiciones indicadas que en cada caso se cumple una de las relaciones siguientes que vamos a mostrar a continuación. En la próxima diapositiva vamos a mantener la orden para que ustedes la puedan enlazar con la idea que estamos analizando. Es decir, en cada uno de los incisos anteriores, A y B deben cumplir una de estas relaciones. B es la quinta parte de A o A es el quíntuplo de B. B es el cubo de A o A es la raíz cúbica de B. A y B tienen que ser recíprocos. Les proponemos además que analicen en el ejercicio propuesto cuántos conceptos, propiedades y procedimientos se integran a esta tarea y que la presenten también como una de las tareas evaluativas que sus profesores recibirán para valorarla con los criterios que hemos planteado desde las tareas anteriores. Pasamos ahora a atender a los estudiantes de segundo año. Y vamos a comenzar por los de la especialidad educación infantil. Veamos acá cuáles son los temas que vamos a trabajar en cada una de esas especialidades. En el caso de educación infantil vamos a trabajar el concepto de función y sus aplicaciones. Y en el caso de profesores de secundaria básica trabajaremos las curvas de segundo grado. Vamos a comenzar por orientar la especialidad de educación infantil. El concepto de función y sus aplicaciones. Como ustedes pueden ver hay dos objetivos en este tema. El primero está relacionado con que ustedes logren identificar el concepto de función de las dos maneras o de las dos formas en que se presenta su definición y el segundo objetivo se orienta como actividad independiente puesto que ustedes deberán identificar al menos tres situaciones de la realidad cuyo comportamiento se modele como función. Deben saber que el desarrollo del pensamiento funcional desde los primeros años y en la escuela primaria es de gran importancia por el papel que tiene en el desarrollo de la ciencia y para la explicación de procesos de cambios y evolución de fenómenos de diversa naturaleza. Y en consecuencia a partir de las nociones que se adquieren en la primera infancia y después en la escuela primaria en la secundaria básica se formaliza el concepto de función como correspondencia entre conjuntos. Y en el nivel medio superior se amplía la definición de función como conjunto de pares ordenados. Como estamos mostrando también se puede expresar que a cada x que pertenece a x aparece como primera coordenada de un solo par ordenado. Observen lo que se acaba de expresar en este ejemplo. El objetivo que nos estamos proponiendo para este tema se puede profundizar en el libro de texto de décimo grado en el capítulo 2, epígrafe 12. Yo les propongo que al estudiar la definición 1 como le estamos indicando ustedes analicen los casos que se presentan en el libro de texto porque ellos les pueden permitir una mejor comprensión y un mayor éxito cuando ustedes estén resolviendo las actividades independientes que se le orientaron en el objetivo número 2 del tema. Pasemos ahora a orientar a los estudiantes de segundo año de la formación de secundaria básica. A estos estudiantes les vamos a sistematizar los temas referidos a curvas de segundo grado. En este caso ustedes van a tener cuatro objetivos que vamos a estar desarrollando durante dos semanas. El primero está en identificar cuáles son las curvas de segundo grado y el segundo va a estar dirigido a que ustedes identifiquen las propiedades, identifiquen aplicaciones de las curvas de segundo grado en situaciones de la vida práctica y otra ciencia y que la presenten como tarea evaluativa al menos con tres ejemplos de la realidad. Tienen un tercer y cuarto objetivo que está relacionado ya con el saber hacer a partir de que desde una ecuación ustedes identifiquen cuáles son los elementos de esas curvas y su representación gráfica o dado sus elementos o su representación identifiquen cuál es la ecuación que la caracteriza. Vamos a ver, por ejemplo, las dos que vamos a tratar en esta semana. Una es la circunferencia. Ustedes conocen que los elementos que la distinguen son el radio y su centro y que sus ecuaciones están en función de esos elementos. Conocen la ecuación canónica que está relacionada con la circunferencia en función de esos centros situados en el origen de coordenadas. La segunda curva de segundo grado que vamos a tratar es la parábola. En ella ustedes están identificando que los elementos que la distinguen son el foco, el vértice y la directriz. Y es importante que ustedes analicen y que vean en el libro de texto de un seno grado que es donde tienen este contenido que esta curva puede tener su desplazamiento con el eje paralelo al eje de las Y y puede estar abierta hacia arriba o hacia abajo en función del signo que tenga el parámetro P. Se puede dar también que la parábola tenga el eje paralelo al eje de las X y en este caso puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda determinando los cambios que se están identificando en su ecuación con respecto a la variable que se eleva al cuadrado. Para el estudio independiente de este tema estamos sugiriendo del libro de un seno grado el estudio de los epígrafes 1 y 2 con los ejercicios que le estamos proponiendo en la diapositiva. Debo aprovechar para recomendarle que amplíen los conocimientos que han adquirido durante este semestre y las orientaciones que hemos dado en el día de hoy haciendo uso de los recursos informáticos que estamos presentando. En el portal educativo Cuba Educa, desde sus enlaces pueden acceder a descargas para móviles, a los libros de texto de todos los grados, a la web TV con videos sobre temas del currículo de la matemática escolar, al repasador virtual que es un espacio de interacción entre los estudiantes, la familia y especialistas que pueden estar aclarando dudas con respecto a los contenidos que estamos tratando. Además tienen una página para matemática para las escuelas pedagógicas en Facebook que podrán utilizar también para intercambiar con los profesores de las escuelas pedagógicas según sus posibilidades. Bueno, hasta aquí las orientaciones de esta semana y les invito a que mantengan las medidas orientadas para cuidar la salud y prevenir el COVID-19 como lavándonos las manos, usando el nasobuco y que estemos saludables para encontrarnos en nuestro próximo encuentro.